Muy buenos días y muy buenas tardes para los lugares que ya es de tarde. Un saludo muy especial a todos los jóvenes de Venezuela, Colombia, Argentina y cualquier otro país que estén reunidos en el Encuentro Juvenil de hoy, los jóvenes activos en la obra de Cristo. Y también un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín y al reverendo Francisco Muñoz allá en Venezuela. Y a los demás ministros también que están allá reunidos en esta ocasión y también a los que están en otros países. Iniciando el año con metas y planes para trabajar cada día, más unidos con sus padres, ministros y congregaciones en la obra evangelística y misionera. Pueden también entrar a la página www.jovenesdp.com Durante el año 2014, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz le dio un lugar importante a las campañas de donación de sangre con el apoyo de los activistas en diferentes países, llevando esperanza, felicidad y paz a miles de familias que se vieron beneficiadas con esta donación. Para el año 2015, estaremos desarrollando un programa educativo para inculcar en las personas de las diferentes edades una conciencia solidaria, una conciencia solidaria para que más allá de ver la donación de sangre como una responsabilidad social, entiendan que es un acto de amor y de generosidad a través del cual, como seres humanos, podemos dar a otros el regalo más grande, la vida. Quiero a continuación presentarles un video que resume el trabajo realizado en las campañas de donación de sangre durante las jornadas realizadas en el 2014. Adelante con el video. Más de 70.000 personas alrededor del mundo durante los meses de octubre y noviembre del 2014 tuvieron la oportunidad de experimentar mediante un acto de solidaridad y de amor por otro ser humano una donación de vida y de paz. Tres personas completamente desconocidas resultaron beneficiadas con esta donación de sangre que se registró durante la cuarta maratón internacional En la sangre está la vida, donando la savia de la vida, la cual tuvo el banderazo de inicio en México. Donando la savia de la vida Y es que, precisamente, el acto de donar sangre de manera voluntaria no es una donación convencional es una decisión que empieza en el corazón de cada ser humano para ayudar a quienes lo necesitan a quienes dependen de este líquido para vivir de forma inmediata o en tratamientos que requieren transfusiones diarias dos o tres veces por semana o en alumbramientos, tratamientos para enfermedades cancerígenas intervenciones quirúrgicas y accidentes de tránsito, entre otros Con mi sangre voy a poder ayudar a otras personas a salvar vidas Es grato y es un incentivo ayudar a las personas hacerlo de todo corazón y brindarse íntegramente a hacer esta acción Es un proceso bien sencillo, no es doloroso Es una aguja, como si fueras al laboratorio Es algo muy sencillo y que no tengas miedo Pero donar sangre una vez al año no es suficiente para cubrir la demanda de sangre que existe en cada país Y la implantación de una cultura de donación de manera constante y voluntaria se ha convertido en la meta del doctor William Soto Santiago y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz quienes trabajan actualmente en un proyecto de ley para declarar este tema de interés nacional en cada país Por esta razón de forma paralela al proyecto de ley como Embajador Mundial de la Paz propongo un programa educativo para inculcar en las personas de las diferentes edades una conciencia solidaria para que más allá de ver la donación de sangre como una responsabilidad social entiendan que es un acto de amor y de generosidad a través del cual como seres humanos podemos dar a otros el regalo más grande la vida Para lograr esto se lanzó el programa educativo comunicacional para la fomentación de una cultura de donación de sangre que contempla jornadas de sensibilización sociabilización y formación de líderes regionales teniendo como país piloto Venezuela Dona sangre, dona vida De la misma manera entidades del área de la salud y sus representantes se unieron a esta campaña internacional junto a las empresas privadas iglesias, colegios, universidades cuerpos de bomberos escuelas militares centros comerciales y centros comunitarios que acompañados por sus líderes gubernamentales participaron en función de este mismo objetivo seguridad sanguínea en cada país Y es también algo pedagógico que tenemos que enseñarle al pueblo que donando sangre se enriquecen ellos mismos porque eso es lo que el pueblo no sabe tienen miedo piensan que donar sangre es engordarse es adelgazarse es morir al contrario es recibir más vidas Una extraordinaria iniciativa que busca crear la cultura de donar sangre para salvar vidas para que no haya en nuestros hospitales en nuestros ambulatorios familias angustiadas enfermos padeciendo ante la necesidad de una transfusión de un donante de sangre y que lamentablemente nuestros bancos de sangre estén sin la posibilidad de atenderlos Y esos son ustedes son ustedes que de manera totalmente desinteresada y a veces sin conocer al que recibe esa parte de vida que ustedes le dan pues hace todavía mucho más loable y mucho más bendita la labor que hacen ustedes La cuarta maratón en la sangre está la vida obtuvo un total de 73.748 unidades de sangre efectivas y certificadas por los bancos de sangre con más de 500 puntos de donación en más de 100 ciudades en los 20 países participantes superando en un 156% las 47.152 unidades de la maratón anterior para un resultado final de 120.900 donaciones durante el 2014 Primera maratón 19.904 unidades Segunda maratón 30.123 unidades Tercera maratón 47.152 unidades Cuarta maratón 73.748 unidades Total de donaciones recogidas durante las cuatro maratones En la sangre está la vida 170.927 unidades Colombia nuevamente se convirtió en el país con la mayor cantidad de donantes voluntarios registrando 30.334 unidades efectivas y 7.104 unidades diferidas para un total de 37.438 donantes durante esta cuarta maratón Brasil ocupó el segundo lugar con 15.697 unidades duplicando las cifras obtenidas en la maratón anterior gracias a las jornadas de capacitación que vienen incrementando en los centros educativos y Venezuela aumentó en un 190% sus cifras ocupando el tercer lugar con 6.612 unidades de vida Cifras obtenidas en cada país Argentina 2.350 unidades Bolivia 3.121 unidades Brasil 15.697 unidades Colombia Colombia 30.224 unidades Chile 2.057 unidades Costa Rica 998 unidades Ecuador 2.405 unidades El Salvador 624 unidades España 1.500 unidades Estados Unidos 715 unidades Guatemala 645 unidades México 4.612 unidades Panamá 326 unidades Paraguay 642 unidades Perú 570 unidades Puerto Rico 450 unidades República Dominicana 200 unidades Venezuela 6.612 unidades La Embajada Mundial de Activistas por la Paz continuará durante el 2015 realizando estas maratones por la salud y la vida de los millones de pacientes que aún la necesitan Si deseas unirte a esta convocatoria para donar o para ser promotor de las maratones contacta al coordinador en tu país visita nuestra página web www.embajada deactivistas por la paz punto com para más información y conviértete en un activista por la paz de las maratones de las maratones enthusiastic sł engage horrible à à à à'll Singh two submit mejor a so боль a alors la paz cae å hasta! driedä los destroyed é con la paz en estas maratones de donación de sangre y demás trabajos de la Embada Mundial de Activistas por la Paz. Para esta ocasión leemos en Galatás, capítulo 3, versos 6 al 9 y versos, capítulo 3 también, versos 13 al 16 y dice Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y continuamos en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros de maldición, porque está escrito, maldito a todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y San Mateo, capítulo 3, versículo 9, y no penséis decir adentro de vosotros mismos, Abraham lo tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham, que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Así dijo Juan el Bautista en esa ocasión. Que Dios bendiga nuestras almas y nos hable por medio de su palabra, bendiciéndonos así, y nos abre el corazón y el entendimiento para comprender. Hijo de Abraham, el Señor Jesucristo tiene cuatro títulos de hijos. Esto le corresponde al Mesías y al Príncipe, estos cuatro títulos de hijos. Hijo de Abraham es el primero que vamos a tocar, los otros son hijos de David, hijos del hombre, e hijos de Dios. pueden tomar asiento si tienen la bondad. Por remedio de cada uno de estos títulos, en la manifestación del Mesías y al Príncipe, en cada uno de estos títulos hay una herencia. Como hijo de David, él es el heredero al trono y reino de David. De lo cual hablaremos en otra ocasión bajo el tema El Hijo de David. 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 Como hijo del hombre, hay una herencia que le corresponde. Es la herencia que perdió Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén, o sea, la herencia del planeta Tierra. Como hijo de Dios, la herencia es los cielos y la Tierra, toda la creación. Y como hijo de Abraham, la herencia es la Tierra de Canaán con todo lo que tiene y con todo lo que tendrá en el futuro. Dios dio la promesa a Abraham sobre la tierra sobre la tierra y le dice en el capítulo 15 del Génesis versos 7-5 en adelante dice aún podemos leer un poquito antes porque este pasaje está muy, pero que muy interesante dice capítulo 15 versos 7-5 en adelante del Génesis después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le respondió Abraham Señor Jehová que me darás siendo así que ando sin hijo sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno el 10 y yo también Abraham mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo no te no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó afuera y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y fue contado y le fue contado por justicia y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar esta tierra y respondió Señor Jehová en que conoceré que la he de heredar y allá habrá por orden divina vean lo que le toca llevar a cabo y le dijo Dios y le dijo tráeme una becera de tres años y una cabra de tres años y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino y tomó y tomó y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves así se hacía un pacto una parte del animalito en un lado y otra parte en otro y entonces se colocaban en medio los que estaban haciendo el pacto y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ayuntaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos en aquel en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éfrates la tierra de los ceneos los ceneceos los calmoneos los seteos los bereceos los derripaitas los amorreos los cananeos los jerseos y los ebuceos esta es la promesa de Dios en ese pacto sobre la herencia que le dará a Abraham y a su descendencia toda la tierra mencionada aquí se la daría a la descendencia de Abraham esa es la herencia dada para Abraham y su descendencia la cual el hijo de Abraham le toca recibir en el reclamo que hará en el tiempo final en donde se establecerá el reino del Mesías por lo tanto el Mesías como hijo de Abraham recibe la herencia para compartirla con Israel tanto con el Israel terrenal como también con el Israel espiritual el Israel espiritual está compuesto por todos los creyentes en Cristo que son los de la fe de Abraham tienen el mismo Dios de Abraham creyentes en el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob por lo tanto estarán allí también disfrutando de esa herencia que le fue ofrecida a Abraham y a su descendencia en el día posterio será reclamada esa herencia y ahí se establecerá el reino del Mesías el Mesías como hijo de Abraham hereda para él el pueblo hebreo y la iglesia del Señor Jesucristo ese territorio porque los creyentes en Cristo son hijos hijas de Abraham por ser de la fe de Abraham por ser de la fe en Cristo nuestro Salvador la herencia es la tierra de Canaán cada título de hijo tiene una herencia y será reclamada la herencia de esos títulos en el tiempo correspondiente en los días de Abraham y en los días de Moisés y de Josué Dios dijo que la tierra que pisare todo terreno que pisare la planta de sus pies sería de ellos por eso ustedes encuentran que tanto Abraham como la descendencia de Abraham caminaron mucho por todo ese territorio aún en medio de los creyentes en Cristo también entre algunos hay la costumbre de que cuando quieren comprar un terreno o una casa como siempre se va a ver lo que se va a comprar entonces también pisan el territorio creyendo que todo lo que pise la planta de sus pies será de ellos y por la fe obtienen muchas cosas que parecían imposibles miren otra promesa que hay Romanos capítulo 4 capítulo 4 verso 2 y 13 verso 13 dice de Romanos capítulo 4 verso 13 dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe ahora que nos dice que sería heredero de que del mundo y no vamos a explicar eso porque eso corresponde al tema de hijo del hombre vamos a aprovechar todos estos domingos siguientes esté en Puerto Rico o no esté para continuar con este estudio de estos cuatro títulos de hijo que corresponden al Mesías como hijo de Abraham y recuerden que los que son de la fe en Cristo tienen la fe de Abraham y por lo siguiente son dice San Pablo hijos también de Abraham son de los que decía Juan el Bautista que Dios puede levantar a un hijo de Abraham a un de estas piedras de todas aquellas personas que estaban siendo bautizadas que eran pecadores y pecadoras pero que creyeron el mensaje de Dios y recibieron al precursor de la primera venida del Mesías hemos visto a través de la historia de la iglesia del cristianismo como esa palabra profética de Juan el Bautista se ha estado cumpliendo a Dios levantando hijos de Abraham aún de personas y naciones gentiles las cuales han estado entrando al reino de Dios a través de la trayectoria del cristianismo de la iglesia del Señor Jesucristo no deben haber celos entre los judíos y los cristianos porque cada uno tiene la parte que le corresponde en la herencia divina ambos se estarán complementando en el reino del Mesías en la tierra de Israel el hijo de Abraham ese es el Mesías el príncipe como hijo de Abraham descendiente de Abraham que está prometido que tomará la herencia para gobernar sobre Israel y sobre todas las personas que estarán viviendo en el reino del Mesías esto es el Mesías como hijo de Abraham es importante que toda persona sepa que los creyentes en Cristo son también hijos de Abraham por la fe son de la fe de Abraham y por consiguiente son hijos de Abraham y no solamente eso sino que también dice la Escritura que son hijos de Dios lo cual significa descendientes de Dios por medio de su fe en Cristo Galatas 3 9 dice de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham y ese mismo capítulo 3 verso 7 dice sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador lo puede hacer en estos momentos si estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino le perdone y lo bautice con espíritu y santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento luego que usted se bautiza en agua en el nombre del Señor su Cristo para lo cual puede pasar a la frente y estaremos orando por usted los que están en otras naciones también pueden venir los de Cristo niños jóvenes adultos y ancianos que todavía no han recibido a Cristo lo pueden recibir para que así Cristo los coloque en su reino y por consiguiente en su herencia vengan a ser heredores de Dios y coherederos con Cristo Jesús Señor nuestro como nos dice San Pablo en Romanos capítulo 8 versos 14 en adelante porque a todo lo que Cristo el Mesías es heredero también son coheredores con Cristo todos los de la fe en Cristo porque son también hijos de Abraham vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que en diferentes países han estado viniendo a la vida de Cristo en esta ocasión y luego continuaremos con este estudio bíblico de los cuatro nombres de hijos que tiene el Mesías de príncipe para usar en las diferentes etapas correspondientes estos temas los estaremos desarrollando los domingos cada domingo uno hasta que completemos los cuatro títulos de hijos del Mesías vamos a hablar para personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión en diferentes países con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados Padre celestial vengo a ti en el nombre del Señor su Cristo con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como Salvador en diferentes países Señor Padre celestial recibeles en tu reino y bendícelos grandemente en el nombre del Señor su Cristo te lo ruego y ahora repitan conmigo la oración que estaremos haciendo por los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión Señor Jesucristo escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi alma en mi corazón creo en ti con toda mi alma creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de equivocación por nuestros pecados reconozco que soy pecador y necesito un Salvador un Redentor doy testimonio público de mi fe en ti y de tu fe en mí y te recibo como mi único y suficiente Salvador te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpias de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento quiero nacer de nuevo quiero nacer en tu reino quiero vivir eternamente contigo en tu reino Señor haz una realidad en mi vida la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso Señor Jesucristo Amén y ahora los que han recibido a Cristo como Salvador en estos momentos en diferentes naciones preguntarán ¿cuándo me pueden bautizar? por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón y lo han recibido de todo corazón bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento el bautismo en agua no quita los pecados es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo y aún Él mismo fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia y si Cristo necesitó ser bautizado cuanto más nosotros necesitamos ser bautizados el bautismo en agua es tipológico en el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte sepultura y resurrección por eso cuando la persona recibe a Cristo como Salvador muere el mundo cuando es sumergido en las aguas bautismales tipológicamente está siendo sepultado y cuando es levantado de las aguas bautismales está resucitando a una nueva vida a la vida eterna con Cristo en su reino eterno tan sencillo como eso es el simbolismo del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo por lo cual bien pueden ser bautizados a todos los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento y nos continuarás viendo eternamente en el reino de Cristo nuestro Salvador continúen pasando todos una tarde feliz y dejo con ustedes al reverendo José B. J. Pérez y en cada nación dejo al ministro correspondiente para que les indique a las personas que han recibido a Cristo como Salvador en estos momentos como ser para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador y nos veremos el próximo domingo Dios mediante aquí para continuar con esta serie de estudios bíblicos sobre los cuatro nombres de hijo del Mesías que Dios les continúe bendiciendo a todos y continúen pasando una tarde feliz llena de bendiciones de Cristo nuestro Salvador Amén